en una defensa privada por ejemplo si puede ser o no le comentaba le comentaba le comentaba el comentaba el ejemplo si usted lo estudió josé hernández cabrera estudió estas cosas y estudió estos temas como puede ser esto el primer capitalista es molinari y le llaman el primero que plantea qué formas privadas de defensa puede haber y si son mejores o no no cuestión a la defensa es difícil es difícil no 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 la defensa todos sabemos que es necesaria pero es que me gusta mucho por ejemplo me gusta mucho este ejemplo porque claro ahí nos planteamos bastantes cosas es decir una defensa privada en la que ya no sé si entraría entraría ahí el dinero pero se apartarían a lo mejor otros son formas son formas de defensa de otro estilo calculadas de otra forma hay un militar un historiador militar y real y se llama martin van krebel que escribió un libro que se dice que en los estados están diseñados para la guerra no históricamente están diseñados su forma incluso su sistema fiscal está pensado para financiar guerras para financiar guerras con otros estados un estado está pensado y todo el diseño de defensa que tenemos está pensado para combatir otros estados pero lo que dice van krebel es que las nuevas amenazas no son estados y son formas nuevas de violencia lo que dice van krebel que si cambia la forma de violencia la forma de defensa estatal tiene que cambiar también claro sí desde hace tiempo el concepto de guerra híbrida y demás se ya ha cambiado todo estamos viendo un israel un estado convencional muy bien armado solamente tiene de los mejores que todo el mundo contra una banda una banda terrorista vale pero no está tan clara la victoria y no están aplastando y decir no porque combaten de forma nueva es la misma de convencional con logran buenos los 10 que es complicado pero sí obviamente es pro israel pero dice mire yo soy un experto en esto esto no es así no es llegar aquí a aplastar no tú puedes ganar al otro ejército como el tuyo cuando fue la guerra de golana o egipto de la siria si lo veía pero las cosas de este estilo es como los piratas también o las las formas de violencia tipo jihad hay un sistema john gray que es el único que se llama al-qaeda lo que significa ser moderno aunque parezca una cosa caiga que quiere volver a la edad media islámica una cosa así es la forma de la guerra más moderna que existe opera con un nodos no opera con un frente sino que a mejor la de su casa tiene uno es lo que se llama como el contrario de la red los tiene metidos como un bar de a esos y bombardear a sí mismo también claro tiene que buscar formas más descentralizadas de guerra lo que lo que está diciendo y las formas más centralizadas son formas también híbridas de hacer la guerra en este caso por los estados o por formas privadas efectivamente si no es la relación con el anarco con el anarco capitalismo como puede ser entonces claro está diciendo entonces el estado tendrá que evolucionar la forma del estado de la forma de prestación si los enemigos son estos por ejemplo piensa en la piratería la piratería usted mandó fragatas a combatir a combatir una historia está mal modulado y es un gasto tremendo y después ni siquiera a lo mejor es ágil para eso que se hizo llevar soldados profesionales un armamento ligero y ponerlos en los buques mercantes cuando atraviesan esa zona desde entonces te lo ataques y mejor coste-beneficio la defensa con soldados profesionales armados con un armamento y desde entonces el coste no es tanto y fue capaz de afrontar el problema incluso por ejemplo la piratería de ahora es un tema muy complejo porque ya los rescates ya no sé que el pobre pirata ya no ya no lleva el dinero lo llevan los intermediarios de londres porque se negocian labor se negocian londres y el rescate y si se paga allí y después le dan un pobre a los piratas que se juegan la vida ni siquiera claro 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 si esto lo más una broma no pero que es decir que se hizo muy complejo el sistema de hecho por ejemplo yo leí una de las formas de violencia que más evolucionó fueron practicantes de personas a eso es de lo que más ha evolucionado más evolucionó eso es de los trabajos más viejos del mundo desde el viejo de la vista antiguo de los tiempos de los árabes de los tiempos antiguos pero que evolucionó muchísimo últimamente todo con gps también negocian con bizú está todo está que está en alguien de las legislaciones de todos los países y se han de meterlos en cada momento es un sector para los ejércitos para eso como más ley en este caso como más ley claro es como no ha regulado lo que implica que todo es más lento es decir lleva una orgánica lleva un proceso que todo es como digamos más leal pero claro menos efectivo podemos decir que se adaptan menos rápido digamos que son formas nuevas de hacer la violencia las maras por ejemplo las marcos son formas que hay nuevas de violencia organizada pero que los espacios las formas estatales normales de violencia de un ejército normal a lo mejor no son mejor forma cuidado en todos estos casos sigue haciendo falta gente soldados y profesionales en defensa de los otros pero probablemente lo que cambia es la forma yo creo en la yo creo la disciplina y en la autoridad yo creo en la disciplina y en la autoridad porque podemos ver por ejemplo en el salvador antes que ha mencionado usted las maras fíjese cómo se ha eliminado lo de las maras me lo han eliminado pero con mano dura y con autoridad con violencia se puede hacer y es un estado pequeño pero en méxico porque no puede porque no ejercen la violencia o la ejercen o pero ejercen mal claro que no es un sistema fácil no es un sistema es que yo profesor yo confío mucho en la autoridad y en la disciplina no tiene que ser necesariamente en el marco de un ejército normal pensamos que lo que hay ahora es lo normal y es una es un evento histórico antes las formas de hacer la violencia eran distintas cierren ejércitos y no eran menos bravos que pueden ser ustedes un soldado de los soldados de los hispanos eran casi todos los mercenarios y era una tropa muy buena sí bueno mercen bueno mercenarios los que voy a llamar mercenarios sí pero tampoco eran sí 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 en el ejército de recluta el ejército normal es de 16 19 de la revolución francesa para acá antes se contrataban o se vendían son unas cosas y eran gente muy fiera eran muy buenos soldados los romanos también eran medio mercenarios bien tenían ya no eran así era una tropa muy buena y es llevar a ver si se pueden hacer todas las funciones con la presta de estado se pueden hacer de forma privada es un debate que nos sirve para aprender muchas cosas por ejemplo a mí no me importa cultura como este tema de hecho se venga perfecto para vivir si me gusta una conversación es esto que no sabe lo que va a salir si 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 venga perfecto por ejemplo trabaja con unas herramientas trabaja con las armas contra unos un equipo de combate el problema le diría un capítulo es el adecuado para sus fines o no o está mal calculado a ver si me explico cuáles son los hipotéticos enemigos lo puede tener españa x yo no me aquí no me meto en eso son cosas no no hago pues x pensamos todos más o menos lo mismo pero x venga perfecto si dejamos lo que x no me meto con nadie y esta lista de desaparecer x yo diría que yo diría que no está porque no hay un cálculo se hace convencional para servir pero no para servir a la necesidad si fuera un empresario de cual es mi enemigo x no sé que tengo que hacer como puedo defenderme yo de ese x qué armas tiene ese x y como podría atacar yo buscaría un sistema de organización de defensa de armamentos incluso hay armamento el estado español tiene que no son útiles para ese x vale claro pero entonces vamos a la raíz entonces de este este análisis que ha hecho usted vale vamos a la raíz porque pero porque porque tiene porque tiene que haber una empresa privada a día de hoy porque no hay un ente estamos bien porque el estado no calcula bien y calcula con otras lógicas usted cree que es eso que calcula bien o que hay un error ahí que es otro el estado español es decir calcula con otras lógicas sí 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 el estado también cualquier estado porque esto pasa en muchos estados a mi modo de armas dice por lo mejor x armas no hacen falta tampoco para combatir a nuestro enemigo no lo diga hacer usted esa sala que sobra que le diría en su área políticamente no son todas igual de útiles para ese x no claro pues ahí está determinados batallones es la cuestión si fija el cálculo es político no es un cálculo económico un sentido de ver qué tenemos que nosotros que enfrentar que el cual es nuestra realidad claro eso ahí quiero llegar claro es un es un error o un cálculo político como que digo hay se prima la necesidad política la necesidad de contentar la necesidad estricta sino con menos recursos invertidos en defender lo que hay que defender pues a lo mejor ha llegado entonces a lo mejor podemos decir que se necesita una cabeza pensante a lo mejor que puede ser una una empresa privada en la que gestione eso es una cabeza pensante es el problema es el problema de que hay una cabeza pensante problemas si no tenemos un sistema de incentivos para para adecuarnos a eso no es que no lo llevo a entender profesor porque yo creo que eso es el estado a pesar estado lo podría hacer el estado no existe el estado son personas el estado es usted o puede ser yo determinados momentos no en mi trabajo de profesor puede ser que no pero no existe fuera de nosotros el estado es usted pensar pero no no es un ente no es un ente imaginado no podamos tomar una cerveza yo yo entiendo que el estado es el gobierno un territorio y las personas y prestados un conjunto de personas organizadas que dirigen al resto es un grupo de personas sí pero no existe es el estado fuera de esas personas y se acaba cosas pero se acaba con el estado claro sí pero en el tema entonces este de defensa que estamos diciendo lo que hay que poner es una gente adecuada dentro de ese estado el problema que piense en el que piense en el que piense lo que hay que hacer lo que tal es lo que estoy diciendo metiendo menos operar por cálculo político y no por cálculo económico seguramente se olvidan estas dimensionamientos se olvidan este tipo de cosas esto es lo interesante de ahí va ahí va claro pero es que eso es un error gravísimo para mí que eso para mí es un error gravísimo ese tipo de debates una tesis por decirlo de alguna manera que no es no soy nadie pero bueno con toda esta evolución de las criptomonedas con esta evolución de la de la criptografía y demás en el futuro que va a deparar podría ser una hipótesis el decir que van a existir pequeños núcleos en las que se va a basar las sociedades o los estados al final en los que van a tener un poder económico basado en bitcoin por ejemplo y al final se van a provocar se van a crear diferentes núcleos con una economía privada una defensa privada digo por qué no no lo no lo veo no lo veo algo descabellado y algo loco tecnofeudalismo está muy de moda así no claro es sólo abrir un debate y ver que la utilidad de estas ideas que repito que no es un programa de política pública no es decir mañana voy a hacer esto sino verlo teóricamente a ver cuál es el problema de esto porque falla esto que se podría organizar esto hay formas alternativas de prestar el servicio en este caso de defensa que no sean digamos un sistema burocrático centralizado o hay otras formas distintas más como más flexibles no es lo que tenemos que discutir supongo un tratamiento tendrá que ver a ver cómo se puede hacer o cómo funcionan otros sitios estamos viendo la guerra de ucrania los bajos no se le va a decir ahora mismo a bachner mire mire como así como ha utilizado el gobierno a lo mejor como ha salido lo de bachner al final no deja ser un grupo de mercenarios que han sido efectivos o bueno no nos vamos a meter en si han sido efectivos o no pero han podido ser desplegados en cualquier sitio en un momento ya han sido ha sido bastante flexible y no ha habido ningún problema y los llevan a otros países de cosas por el estilo las formas de guerra también han cambiado creo que el militar joven que ver qué formas de guerra hay que por formas de guerra puede haber en el futuro es el debate no que van y mañana a suprimirse de gasto español sino a ver qué cómo podemos cambiar pues son ustedes los que tienen que hablar estos temas claro 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 la forma de guerra está con la guerra híbrida efectivamente y la guerra ahora es híbrida es una cosa que mezcla drones que mezcla propaganda que mezcla normal etcétera no como que mezcla terrorismo es una cosa que tienen que verla están viendo pues también también qué formas hay para combatir esa forma de guerra claro eso es en lo que hay que empezar a pensar claro porque existen y existe ya otro nuevo dominio que va a venir ahora dentro de nada que es la guerra cognitiva ese nuevo para mí eso va a ser también algo que va a ser brutal con todo esto de la nanotecnología biotecnología el transhumanismo y demás pasa todo esto una guerra híbrida que va a cambiar por completo hay gente por ahí hay gente por ahí que dice bueno lo que estaba usted mencionando la nueva tecnología y demás esto va a cambiar por completo por eso es verdad que hay que buscar nuevas formas de hacer la guerra hace un par de años un artículo sobre eso lo colectivo sobre sobre el tema de defensa de este proyecto en el cambio del espacio es decir el espacio antes tenía en españa francia afuera y allí en la pesca ahora le vienes de usar tel y te atacan desde atrás lo atacan desde dentro de un grupo sin filtrado y decir que no es un concepto de espacio como que teníamos antes en nuestro espacio que hay que defender y el de otro y el de otro no sino que a tiene tiene gente de ellos dentro suya claro el ciberespacio el ciberespacio es el nuevo el nuevo dominio y el espacio mayor es decir que se puede atacar por satélite claro por eso digo el ciberespacio este es el nuevo dominio que va a ser un problema es decir nosotros ellos ya no ya no es tan claro un ejército así normal tiene que adaptarse a esta forma de guerra ejércitos de nanodrones así tipo insectos insectos artillados no cinco cosas de ese estilo tenemos que pensar en cosas de ese estilo incluso hasta ahí bombas de ruido